La ensalada más fácil, saludable y deliciosa que habrás de probar. Iniciamos esta receta poniendo a desinfectar 100 gramos de espinacas. Esto lo hacemos dejando en remojo las hojas con agua y vinagre, durante un tiempo de 15 minutos. Ahora haremos uso de un mango grande y maduro. Este lo lavamos y desinfectamos. Luego lo pelamos y cortamos en rodajas. Posteriormente cortamos en cubos medianos. Reservamos al finalizar. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuamos nuestra receta usando un pepino europeo. Para esta ocasión es necesario retirar su cáscara. Luego procedemos a cortarlo en cubos. Al igual que el mango, también reservamos. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas. Te responderemos. Es el momento de retomar las hojas de espinacas. Estas las escurrimos muy bien. Luego las envolvemos y cortamos en trozos pequeños e irregulares. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos El mango El pepino Y las espinacas Como aderezo agregamos El jugo de un limón Una cucharada de miel de abejas Una cucharada de vinagre blanco Dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen Una pizca de sal Y una pizca de pimienta negra molida Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar Si has llegado hasta aquí significa que te ha gustado esta preparación Déjanos saber en los comentarios de que ciudad o país nos ves Y califica de 1 a 10 esta receta Suscríbete a nuestro canal para más recetas saludables y consejos de cocina Comparte este video con tus amigos y familiares Para que también puedan disfrutar de comidas deliciosas y nutritivas Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Somos que rico recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad